Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, o el proyecto de hoy, veremos este remolque, que es de un Land Rover. Está pintado con pintura de forja, también tiene varios podridos y está muy deteriorado, aunque no lo parezca. Este tipo de trabajo siempre me llama mucho la atención, porque me obliga a salirme de la rutina y se me hace el día más ameno. Y aparte, pues los resultados siempre son satisfactorios. En esta restauración haré la puerta que estáis viendo totalmente nueva, porque la que hay está súper podrida, como podéis ver. Y eliminación de óxido con antigravilla de los bajos. Este vídeo va dedicado a todos aquellos curiosos que os gusta saber cómo se hacen las cosas. Ya está sopladito y limpio, lo más que pueda, lo más que he podido. Voy a dar con antigravilla y quedará todo saneado y de un color negro, con cuidado de no manchar las ruedas y demás. Yo voy a disparar la parte superior, los pases de ruedas, para sanear y el óxido no vaya a más. Ahí ya negrito, tengo que terminar de dar allí. Tengo que volver a bascular el remolque, pero bueno, voy protegiéndolo. Primer paso, quitar las cerraduras, pernios o bisagras, porque la puerta va nueva, ya que está todo oxidado y está muy mal. Así que la puerta va nueva. Siguiente paso, voy a hacer la puerta, que va nueva. Me la han cortado a medida, así que simplemente es presentar a escuadra. Bueno, simplemente, que menuda escuadra me han dejado, pero bueno. Esto se chulea con la soldadura. Así que venga, voy a soldarnos un sueño, porque quiero que vaya rápido. Un vídeo liviano, ligerito, fácil de digerir. Pues ya está punteada, voy a presentarla. Está punteado por los dos sitios. Vale, ahí, como me lo han cortado mal, pues el inglete va feo, pero como luego va repasado, tendré que lucirme un poco ahí en las esquinas. Y bueno, al final, pues... Pues tengo ya así presentada. Vale, como veis, voy un poco deprisa. Y ahora tengo que presentar aquí los cerrojos. Voy a presentarlos para soldarlos. Vale. Y abajo igual, a ver dónde me cae bien y dónde no. Y pondré una pletina doblada, como la traía. Estoy quitando los triángulos y los intermitentes. La puerta ya casi está terminada. Tengo que terminar de soldar mejor por ahí y por ahí y aquí abajo. Tengo que soldarlo bien y por aquí también. Pero vamos ya... Con una mano no puedo, pero creedme que abre y cierra perfectamente. Esto es como los camiones, tipo trampilla. Esto será para que salgan por aquí los perros o lo que sea. Así, para que lo va a querer el señor. Esto lleva aquí otra chapa que está ahí. Que también la tengo que pintar. Pues ya tengo quitado también el triángulo este. Y ya voy a terminar de soldar la puerta. Y ya pues lijar y pintar. Venga, ¿has visto qué rápido lo he dicho? A ver si lo hago tan rápido como lo he dicho. Bueno, pues la puerta ya está terminada. Me faltaban estos cordoncitos. Y ya, así se queda. ¿Vale? Está bastante bien. Yo he estado limpiando todo esto. Que está podrido, 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 podrido. Así que lo que va a ser, voy a hacer que va a ser lo más rápido. Porque el cliente lo quería rápido y barato. Pues todo lo suyo es cortar y sanear. Pero evidentemente no lo voy a hacer. Voy a meter masilla de aluminio. Que aguanta muy bien el óxido. Y por atrás está con antigravilla. No obstante voy a sanearlo un poco más. ¿Sabías que tengo más vídeos interesantes en mi canal? Le he metido masilla de fibra de vidrio. Y así se va a quedar. Le voy a dar una lijada. Que quede recto. Y que quede así como esta parte. Engañando un poco el ojo. Porque le pusieron un ángulo en su día. Y bueno, remiendo tras remiendo. Deja tu comentario respetuosamente siempre. Bien, pues la primera mano que le había metido era fibra de vidrio. La he lijado. La he dejado uniforme. Y ahora esta es masilla de aluminio. Que igual repele el óxido. El aluminio aguanta bien el óxido. Y la fibra de vidrio pues igual. A ver que cristal habéis visto con óxido. Vale, pues ahí hay una buena base. Luego ya sobre esta base. Pues si me deja algún poro. A ver, tengo que rellenar. Pues ya daré con masilla de poliéster. Veis que ya he recrecido incluso el vivo. Para el vivo que me salga recto. Venga, mientras seca voy a ir cogiendo las faltas. Primero con la mano. Porque aquí veo que tiene un golpe. Aquí otro. Pero la máquina será la que me cante picotacitos y cosas. Pero primero voy a señalar lo que veo. Veis, a simple vista se ve. Y eso que es mate. Pues aquí este lateral no tiene gran cosa. Quitando el esquinazo ese que le tengo que sacar un poco con los alicates. Y aquí es donde más tiene. Voy a meterle la máquina. A ver que me canta. Que sepáis que esta restauración está con un precio muy ajustado, ajustadísimo. Y por eso hay ciertas cosas que no se desmontan y demás. Ya está lijado. Lo he empapelado porque voy a ir aparejándolo por zonas. Porque esta todavía no está. Y así aparejo este cacho. Y así aparejo este cacho. vamos por partes bueno pues cambio radical de los planes porque ha venido el cliente y resulta que esto no lo quieren vale esto estos postizos estos que a mí sí me gustan pero bueno el suyo es puede hacer lo que le dé la gana así que tengo que desmontar estos paneles por una parte mejor porque así no me entretengo más en lijar y todo el rollo así que veis que ya lo tenía por fuera estoy pintando aparejando lo perdón por cachos porque como hago una horita hoy mañana otra horita pues esperamos que ya que estaba tan chulo pero bueno voy a desmontarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo que volver a lijar y a tapar algún agujerito y un podrido que he visto por ahí, pero bueno, esto sobra. Esto es, bueno, en fin, más trabajo. Pues ya tengo lijado todo, voy a aparejar el interior, la puerta y la lanza y listo. Y esto, al quitarlo, pues que quedó descubierto, pues lijado y aparejado. Pues ya lo tengo, todo ya aparejado. Y ahora pues me falta lijar estas faltitas, se quedan en nada y las daré con spray para no volver a aparejar las pequeñas faltitas que es para eso el spray, ¿vale? Bueno, pues ya está, no me lío más. Ahora ya sería afinar y pintar. Lo pintaré en dos o tres partes porque esto me ha sido muy complicado el hacerlo bien. Haré los interiores, haré el techo y por último el exterior en tres partes lo haré. Bueno, el siguiente paso con la puerta que ya está terminada. Y pues sentada y abre y cierra, lo único que falta es poner esta chapa aquí con unos remaches. Es proteger por aquí adentro, ya que se va a poner la chapa y no se va a pintar, pues se protege para que no esté desnudo. Entonces aparejo spray, no es pintura ni nada, pero bueno, cualquier tipo de protección serviría. Pues ya está terminado con unos remachitos y listo. Voy ya pues aparejar y pintar ya la puerta terminada. Bueno, voy a darle ahora una lijadita, ¿veis cómo queda? La metí aquí para disimular los empalmes y demás. Ya le voy a dar una lijadita y aparejarla. Ya lo siguiente pues pintar, bueno, lijar el aparejo y pintar. Pues ya está la puerta terminada, la acabo de aparejar y falta lijarla y pintarla y listo. Siguiente para Don Félix, que es el médico de mi pueblo. Ya están las ruedas también lijadas, faltan para pelarla. Como veis el buje este, el cliente lo quiere un gris, ¿vale? Y lo he dejado desnudo y ya veré si lo dejo así o lo tengo que dar una manita de gris. Entonces vamos, que así estaba muy oxidado. Le he dado con decapantes solamente a esto y había óxido. Y está un poco feo la verdad, así que no sé si lo quiere así o pintado de gris. A ver si me dijo que lo quería desnudo. Pues ya tengo el remolque en la cabina, al final las ruedas, después de estar lijándolas y demás, se las va a llevar el dueño para desmontar porque va a cambiar el neumático, que está pasadísimo. Dice que va a chorrear con el chorro de arena. Bueno, después de estar lijándolas y demás, bueno, en fin, sin comentarios. Voy a pintarlo en dos veces, como he dicho, o creo que os he dicho alguna vez. Vale, voy a pintar primero el interior y cuando esté seco, pues pintaré solamente por fuera. ¿Por qué? Porque no llego cómodamente a todos los sitios. Creo, no lo sé aún, lo estoy planteando, si pita lo del tirón. Al final, como veis, pues lo he pintado del tirón. Pues más o menos, bueno, haciendo un pequeño esfuerzo y estirándome mis músculos, pues puedo llegar a todos los sitios. Es complicado porque cuidado con la manguera, que no roce aquí, que no roce allá la manguera y eso. Pero la verdad que queda genial, el verde militar este, de Land Rover. 756 me parece que es el código de Land Rover, por si os interesa saberlo. Y así lo tengo yo anotado ya aquí. Me ha sobrado pintura para pintar las llantas cuando las traigan. Voy a darle otra manita, ya más despacio y más cargando, pero sobre todo por aquí afuera. Por adentro, pues, veis que se ve verde, por eso se eligió un color mate. Sí, porque es más sufrido, ¿no? Se ven menos los golpes, etc. Esto es un color que mancha mucho también, no esté verde. Venga, voy a dar la segunda manita y a terminarlo ya por fin. Venga, voy a dar la segunda manita. Voy a poner las luces y faltarían los triángulos, pero no los tengo. No sé si lo vais a ver en el vídeo o no. Voy a poner las luces. Ya las tengo, me falta poner una luz de abajo de posición y este ya está. Bueno, pues ya está terminado. A expensas de las ruedas, pero bueno, eso no creo que lo veáis vosotros porque no sé cuándo me lo va a traer. Pero os hacéis una idea de cómo va a quedar el mismo verde ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. El placer de hacer las cosas es uno mismo. Más vídeos interesantes en mi canal. Más vídeos. Gracias por ver el video.